Luego que en conjunto con el Instituto Metropolitano de Planeación se detectaron 141 puntos susceptibles de inundación en Guadalajara para este temporal de lluvias, la Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio aseguró llevar un 95% de avance en los trabajos para mitigar este problema. Su titular, Felipe de Jesús López Agún, manifestó que las labores se han desarrollado con la Dirección de Servicios Públicos, Parques y Jardines, así como su incorporación. En la parte de las ciudades hemos estado haciendo los trabajos y estos puntos son 141 que son susceptibles a inundación. Esos 141 puntos, algunos ya se ha trabajado en ellos, pero quedan registrados en nuestro Atlas de Riesgo que ya en algún momento se presentó alguna inundación en el lugar y los tenemos que seguir marcando como tal porque posiblemente pueda llover en esa zona, pueda pasar algún tipo de inundación en esa zona. Hasta el momento son más de 7.000 camiones del área de servicios públicos los que han extraído basura, muebles y llantas de los cuerpos de agua, así como de bocas de tormenta, pues según López Agún, el 80% de las inundaciones ocurre por la obstrucción de estos sitios con este tipo de residuos o materiales. Además, dijo que en cuanto a la infraestructura necesaria para la prevención de inundaciones trabajan en la ampliación y creación de vasos reguladores. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Fátima Aguilar.